Es un tema que ella y yo teníamos planes de grabar. Una noche allá en Monterrey, cuando fuimos a traer a mi hermana en una madrugada, me decidí grabarlo porque eso es lo que yo hago. Yo me dedico a la música, me dedico a la cantada y yo no sé cómo recordar a una persona sin música. Yo no sé cómo enamorar a una mujer si no es con una canción. Lo que yo me dedico es la música y la cantada. Esa noche decidí grabar el tema porque muchos círculos que ella dejó abiertos, algunos yo creo que me tocaba encerrarlos y ese era uno. Ese era el tema de Yo te extrañaré, que íbamos a grabar a dueto para mi mamá porque no iba a salir a la venta. Y pues eso es lo que hicimos. Así es como surgió el tema. Yo creo que todo el mundo tiene algún ser querido que se nos ha ido y ahora sí que nos queda como anillo al dedo a cada quien.